Y finalmente con el dólar franco el precio se siguió la semana pasada todavía mayormente caminando hacia la alza, aunque el viernes después de haber hecho un máximo ligeramente más alto logró revertir el movimiento, con lo cual las probabilidades apuntan a que hasta ahí llegó el movimiento en los 98.72 y viene la fase de pullback que pudiera estar marcada con un intento de regreso a la zona de soporte fantasma, resistencia vencida ahora a soporte fantasma de los 96. 57, si lo hace lento inclusive sería en convergencia con la línea de tendencia lo cual sería muy bueno y si lo hace rápido relativamente pudiera inclusive llegar a penetrar la línea de tendencia, pero si no baja más allá de la zona de los 95, 28, 95 even digamos, relativamente seguirá marcando el nivel de aceleración porque acuérdate que este swing de Fibonacci que teníamos la semana pasada, o bueno que teníamos sin alcanzar su meta desde la semana pasada, finalmente si llegó al 127% de extensión, entonces sigue siendo válido esto y mientras no desacelere más todavía puede seguir intentando hacer otra vez el mismo movimiento e inclusive tratar de acelerar hacia la alza. Obviamente ahora la meta, si llegara a haber un reversal, aquí lo interesante es que se haga el descanso para poder comprar barato otra vez con la intención de ir a buscar máximos más altos, hay que recordar que veníamos de tener un nivel de momentum interesante y que mientras más breve sea este retroceso, más probable sea que inclusive rebase esta zona de resistencias mensuales fantasma. curiosidad, ¿no? curiosidad modificar, ¿verdad? curiosidad los que no deberíamos haber otro lugar ahora, estamos viendo con el cambio de relación solamente en Khuerza No, bueno, no, 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 no. ¿Qué si es de la mejor manera? ¿Te es una mejor manera? ¿Qué es algo no?